Y ahora Chichi vamos a hablar de otra disciplina deportiva importante que se viene desarrollando en nuestro país, el waterpolo. Aces Mariano, la Federación Peruana de Deportes Acuáticos organizó esta gran fiesta del waterpolo. Por primera vez la Federación Peruana de Deportes Acuáticos organizó un torneo internacional de waterpolo con tres categorías distintas, denominado Primera Copa con Fraternidad de Waterpolo Lima 2010. Las categorías fueron sub-15, sub-17 y mayores, contando con equipos de Ecuador, Colombia y Perú, sumando un total de 120 jugadores. Deportivo Belén de Medellín y Agustín Fuentes de Guayaquil compitieron contra Deportivo Barracuda, Regatas Lima, Acuática y Campo de Marte de Perú, confilándose desde el inicio del torneo el equipo colombiano. Tanto es así que la representación cafetera llegó a las tres finales. En sub-15 vencieron por 18 a 5 al Regatas Lima, siendo el goleador Santiago Buitrago del Club Belén. No hay nada fácil, pero sí los muchachos mostraron más garra, más interés a la hora de jugar, y eso fue lo que nos animó a ganar el partido por ese marcador. Pero hubo partes muy difíciles porque la gente se desconcentraba y cogía confianza. Bueno, me parece que ha sido el jugador que más ha destacado dentro del grupo, es el que más anotaciones ha tenido. Para el equipo, ¿qué se siente ser uno de las piezas más importantes de este equipo de Belén que ha participado el día de hoy en este triangular aquí en Perú? Se siente muy bien, pues porque uno le mete todas las ganas al deporte, que le gusta a uno. Bueno, Colombia tiene una historia en Waterpolo mucho más amplia que la nuestra. Tiene una base mucho más ancha, tiene torneos regionales, en cada ciudad tiene muchos más equipos. Entonces, una base ancha deportista se va generando élite, que es lo que queremos acá. Pero creo que estamos caminando bien con la federación, estamos caminando mucho mejor que lo que éramos hace 20 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo viene ya trabajando juntos ustedes como equipo? Tres años. Para la SU-17, la experiencia de Belén primó ante el regata Lima por 13 a 3, convirtiéndose en el máximo anotador Ángel Pazmino del club ecuatoriano. La final en mayores fue más reñida. Campo de Marte solo pudo anotar seis tantos contra diez de Belén. Siendo el goleador Alberto Navarrete de Campo de Marte, convirtiéndose así el equipo colombiano en el ganador absoluto de esta primera copa. Sí, nosotros dentro de Colombia nos preparamos muy bien. Este deporte ha estado subiendo su nivel allá en Colombia. Entonces, eso es lo que nos ha motivado a salir del país, para subir más el nivel acá también afuera, en el exterior. Tenemos un campeonato local que tiene un nivel mucho más discreto, en todo caso. Y bueno, fueron ganando confianza en ellos mismos, ¿no? La idea era que más allá de quién está al frente, ellos hagan en el agua lo que saben hacer, lo que practican en los entrenamientos. Y bueno, felizmente respondieron. Y si yo contento con ellos, ellos han hecho lo mejor que han podido y está muy bien. Cabe resaltar que la federación viene trabajando poco tiempo con las divisiones menores, lo cual ha dejado una buena imagen ante las escuadras extranjeras, a pesar de las derrotas. Como me han dicho a mí, este equipo de menores de Perú apenas lleva muy poco de haber sido creado. Pero para haber sido creado hace poco, tiene un muy buen nivel y tiene un muy buen futuro. Si queremos realmente despegar, tenemos que generar torneos como esos, en los que vienen competidores con un nivel de exigencia mucho mayor, lo que nos va a llevar a nosotros a elevar nuestro nivel, que es lo que queremos. Y a los chicos, tomar conciencia de que la meta no es ganar el campeonato local, sino la meta es tener un nivel sudamericano, ¿no? Esa fue la primera Copa Confraternidad que contó con la participación de Perú, Colombia y Ecuador.